El Cádiz venció 2-0 al Salamanca y sentenció el partido en el primer cuarto de hora El primer gol, obra de Pablo Hernández Con un poquito de suerte Este gol con todo, con la cabeza, con el pie Pero bueno, el centro es bueno, llegando bien desde el lado contrario El 2-0, jugada del Cacique Medina Y gol de Pavone En el sitio Pavone